Estamos contentos porque hubo mucho esfuerzo acá de mucha gente para lograr hacer esto y hoy encontrar un acompañado de tanta gente y que hasta el día nos acompañó, nos da mucha satisfacción. ¿Qué significa la cooperativa de la Tordilla para toda esta región? Y digamos, es un pilar importante para la región. La cooperativa de la Tordilla, más allá del personal fijo, que son más de 20 personas, hay mucha gente que está involucrada, que nos ayuda cuando hacemos los remates feria, que nos ayuda cuando hacemos la confección de silos. Entonces yo diría que hay 40, 50 familias ligadas de la zona a la cooperativa. ¿Cuáles son los servicios justamente que brinda la cooperativa La Tordilla? La cooperativa, bueno, los principales son servicios de picado, de cegado, bueno, tenemos tracoleros, servicios de fumigaciones, moledores de granos, una serie de servicios, los que más usa el sector tambero fundamentalmente, y bueno, en eso estamos. Fue cambiando, fue, gracias a Dios, se fue adaptando a los tiempos la cooperativa. Digamos, desde nuestros abuelos que empezaron con las famosas cremerías, después, bueno, fuimos dando mayor hincapié al transporte de leche, después vinieron los servicios, y hoy ya estamos en una etapa donde entendemos que, bueno, estamos apostando también, aparte de los servicios, a la provisión de insumos, semillas, agroquímicos, la remate feria, eso nos ha dado bastante impulso, y creemos que tenemos un lindo panorama para crecer, y aprovecho para pedirle a los vecinos que se acerquen, que consulten, que todo lo que logremos acá en la cooperativa puede ser un puesto más de trabajo para algún vecino, para un amigo, para un pariente, así que, bueno, es decir, bienvenidos, los estamos esperando. Convengamos que ustedes también tienen una hermandad cooperativa con justamente la ganadera de Freire, ¿no? Sí, 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 gracias a Dios son los amigos de Freire, decimos nosotros, porque hemos hecho este vínculo para los remates feria, y ya también con la provisión de insumos, y gracias a Dios hemos hecho una buena relación, y bueno, esperemos que siga creciendo. Por último, ¿qué le diría a aquellos productores, contratistas de esta región, que todavía no son socios de la cooperativa La Tordilla? ¿Por qué venir a trabajar con ustedes? Mirá, la cooperativa La Tordilla, un poco lo decía recién, es decir, la intención es hacer los mejores precios, las mejores condiciones, y bueno, tratamos a todos por igual, entonces son bienvenidos, por lo menos que nos consulten, después, bueno, elegirán lo que más les convenga, pero están todos invitados a acercarse a la cooperativa. Presidente, por último, me imagino que esta organización lleva mucha gente detrás, ¿no? Seguramente, agradecemos fundamentalmente a todo el equipo de trabajo de la cooperativa que estuvo hace meses que está haciendo esto, para que hoy se lo vea lindo, bien presentado, a los expositores, sabemos que es una época difícil para mover herramientas, para acercarse, y nos han acompañado, pero muy, muy bien, y bueno, realmente muy agradecidos. Y por supuesto, a toda la población que se está llegando, hasta el tiempo nos acompañó. Feliz de estar en la inauguración de esta muestra, que crece día a día, en un pueblo tan cercano y tan ligado a la producción tambera. Nosotros acá, acompañando a los tamberos, tratando de traer nuestro apoyo y solidaridad por el momento que están viviendo, un momento muy difícil, pero que creemos que va a ser superado, digamos, en el mejor tiempo posible. La lechería sigue viva. La lechería sigue viva y con un esfuerzo y una dedicación de los tamberos que es increíble. Pero no podemos tirar tanto de la cuerda, porque los costos incrementados, el costo de la producción incrementado y el valor del producto planchado, bueno, ya vamos a escuchar hoy un economista, esto no resiste tanto tiempo, así que no hay que tirar tanto de la cuerda. Es muy lindo esto, porque bueno, yo nací en Arroyito, estudié ahí, después me fui a ir a Córdoba, pero bueno, volver a los pagos siempre es muy lindo. Ver todo esto, lo que nos hacíamos nosotros, todos los gringos, trabajando, y que son tan emprendedores, y que invierten, e invierten, y toda la plata que ganan la invierten, te digo que es un orgullo nacional. Bueno, la verdad que estoy muy feliz por todo lo que está sucediendo hoy, y lo que va a suceder mañana en esta expo, que es genial, quiero felicitar a toda la comisión y todos los que participan en la realización de este evento, de la cooperativa de tamberos La Tordilla, porque año a año viene creciendo, y bueno, y esto también le da otro panorama y otra visión a nuestro pueblo, que la verdad que es muy necesario en estos momentos que haya estas movidas, que intervenga el campo y la comunidad. Y bueno, la cooperativa de tamberos es una institución donde genera muchos puestos de trabajo, y donde el productor tiene una integración muy allegada al pueblo, y a lo que es toda la parte agrícola, ganadera de nuestra localidad, que es lo que mueve las economías de la zona.